Música Si hoy es verdad, ayer fue mentira Ayer fue mentira Buebe 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 El que nace pa' criado Buebe A un calle estudia un tanto Buebe El que nace pa' criado Buebe A un calle estudia un tanto Buebe No le queda mas remedio Buebe Que servirle a los blancos Buebe no le queda mas remedio Buebe Que servirle a los blancos Buebe 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 Tu dices que no me quieres Yo digo que no es verdad Buebe Tu dices que no me quieres Yo digo que no es verdad Que si tú no me quisieras No me venías a señalar Que si tú no me quisieras No me buscarías más Yo voy a dejar saber Lo que me enseño, abuela Yo voy a dejar saber Lo que me enseño, abuela El que nace, barrigón Siempre pipón se queda El que nace, barrigón Siempre pipón se queda Vuelve, vuelve, vuelve a la bailadora Y al que le subirá Vuelve a la bailadora, ya que le subirá Vuelve pa' la maraca, pa' el buriador y cuá Vuelve pa' la maraca, pa' el buriador y cuá Vuelve, 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 vuela va Vuelve, pa' aquí, vuelve, vaya Vuelve, vuelve, vuela va Vuelve, pa' aquí, vuelve, vaya Yo sé que a ti te encanta Yo sé que a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta Si te muerde esta voz Porque te asusta Si te muerde esta voz Porque te asusta Vuelve, 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 vuela va Vuelve pa' aquí, vuelve, vaya Vuelve, 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 vuela va Vuelve, vuelve, vaya Que si a ti te pregunta Vuelve, si dile que yo dije Vuelve, vuelve, que si a ti te preguntan Vuelve, vuelve, y dile que yo dije Vuelve, vuelve, pa' el carajo la deuda Vuelve, viva Puerto Rico Libre Vuelve, 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 vuela va Vuelve, 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 vuela va Vuelve pa' aquí, vuelve, vaya Vuelve, vuela va Vuelve, vuelve, vuelve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!